Vamos a imitar juntos, desde España, Diango. Desde que no te tengo conmigo, me queda tu recuerdo escondido y allí donde te encuentres, yo iré detrás de ti. Más argentino que nunca, el Cacho Castaña dice Quieren matar al ladrón, que se robó una mujer Quieren saber dónde está, nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Y el facha de todos los tiempos, Sergio Deni decía Te quiero tanto, no me preguntes más Te quiero tanto, que me despierto en ti Cuando despiertas y me transformo en luz Cuando la luz llama a tu puerta Desde España volvía el niño Rafael y decía No me mires así Junto con él vino el primo Juan Gabriel y decía No sabía ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de las cosas de la vida Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento Yo fui feliz Hasta que llegaron ellos Los chalchaleros de Salta y decían A ver Y Yo no canto por vos Te canta la zamba Mismo lugar donde hoy vive De donde es Jorge Roja Y de Jorge Roja cantaba Nadie me habla de ti Sin embargo te extraño Solo quisiera saber Según pasan los años Que ha cambiado en ti En tu corazón Como has seguido tu vida Después de mi amor Solo quisiera saber Si aún me recuerdas Cantantes folclóricos como los Como Donora Chihuarani Cuando ya nadie te nombre Cuando no estés a mi lado Como Don Argentino Luna Cuando decía Todo el amor que te di Hoy te lo vengo a quitar Como un yuyo del jardín Así te voy a arrancar Y si es que ahora sufrí Sé que me vas a olvidar O como el canario de España Que tan de las islas Que decía Por una copa de más Nos gusta dar la mano Sentirnos como hermanos Viviendo la amistad Por una copa de más Parece que a la vida Parcamos la partida O tantos otros cantores Como ellos Por ejemplo Que cantaban En nuestro Tucumán querido Decían los tucutucus Déjame bailar contigo Tenemos nueva casa Y los manceros santiagueños Que dicen Desvierta en el alma del planeta Santiago del estero Está mirando al sol Sus pasos van lentos Pero llevan La luz de una esperanza Y la luz de una esperanza Y el polen del amor Sangre de mi historia Sangre de mis dos Santiago de mi historia Y el polen del amor Sangre de mis dos Sigrudo por la sal Esto es mi cantar Cuando pienso en ti Mi Santiago Y otros que salieron ya últimamente que dicen Es terrible percibir que te vas Y no sabes el dolor que has dejado puesto en mí Y nos vemos para la próxima, chao